Hacia el gran norte de Asturias, donde venían los reyes. Peligrosísimo, gente, peligrosísimo. Y lo bueno de la lluvia es lo que ves alrededor de nosotros. Misterioso, místico, mira. Peñanes, mira, esta ciudad costera. Hemos conquistado esta etapa. Hemos triunfado mucho, eh. Música Vale, gente, tú ves, estas flechas azules te indican que vas a pasar por el mar. Entonces, salimos al interior y vamos por el mar de nuevo. Venga, chicas, vamos, vamos. Pues hemos hecho amigos en el camino. Tenemos un burrito muy lindo y muy amable. Quiere comer y va atrás una ovejita. Mira, mira, mira. Quiere atención. Míralo, míralo. Quiere atención. Venga. Oh, qué lindo. Oh, son amigos. Jajajaja. Jajajaja. Venga, vamos a llegar a un sitio donde hay huecos en las formaciones abajo de nosotros. que tiene piedra muy afilada y las formaciones son cársticas o sea tienen lo que se llama abajo bufones que son huecos que crea el mar con las olas entonces viene el mar abajo y hay mucha presión mucho movimiento de agua por aquí entonces son extremadamente peligrosos hay que tener mucho cuidado por aquí pero un poco de geología para vosotros y esta piedra o sea es muy afilada muy peligroso no quieres caer en estos porque seguramente te corta y aquí venimos venimos a ver a ver el mar de nuevo esto va a ser un vídeo extremadamente largo pero con mucha educación muchas aventuras y ostras aquí estamos en otro acantilado y aquí viviendo al camino de santiago con mi amigo de málaga de fuengirola pero bueno vamos a descansar un poquito y disfrutar el resto del día antes que lleguemos a llanes mira gente ahí hay uno de los huecos que mencioné y tú puedes escuchar el poder del mar abajo o sea no sé si puedes escuchar en cámara suena como viento así escucha escucha así peligrosísimo gente peligrosísimo pues vamos así es así es escuchaste hombre qué miedo que miedo suena como un león madre mía bueno ya salimos los bufones y entramos al sendero de nuevo y pues aquí hay muchos árboles eucaliptos y pues pensamos que vaya a llover pero no estamos seguros marchamos pues empezó a llover pero no pasa nada porque estamos protegidos yo si llueve mucho me pongo otra cosa más potente pero por ahora voy bien si yo con mi chaqueta impermeable de decathlon gracias quechua y este saco que cubre mi bolsa a ver cuánto te paga el decathlon no decathlon me paga por hacer promociones pues ahora está lloviendo mucho pero mira este río abajo y sabes una cosa que vale la pena que estemos afuera en la naturaleza con la lluvia porque sólo es natural no si esto no es andalucía y lo bueno de la lluvia es lo que ves alrededor de nosotros con muchos bosques impresionantes bonitos una maravilla gente aquí las montañas al fondo y la niebla o sea entonces vale la pena la lluvia vale la pena mojarnos demasiado bello o sea me da en paz increíble eh aquí con mi malagueño amigo y ahora en los finales de julio comienzos de agosto yo imagino que gente de andalucía de almería por ejemplo os gustaría estar aquí muchísimo no hombre a cuarenta y tantos grados que están allí y donde no llueve por meses y aquí en el mismo país gente el mismo país hacia el gran norte de asturias donde venían los reyes y los santos que marcharon hasta la peregrinación hasta santiago de compostela muy místico guau hemos puesto las pilas subimos de abajo mira de este pueblecito guau yo os digo una cosa que creo que la mayoría del año asturias es así y el mayor el malagueño el capitán está al frente de mí hombre ya has puesto las pilas vamos juntos él me cuida y yo lo cuido te lo juro pero bueno ahora han puesto él ha puesto las pilas mira 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 aquí es ya en este cine porque tenemos esta película aquí hostia esto merece una hostia gente esto es una hostia aquí mira está cayendo un palo de agua pero bueno donde estamos en asturias pero estamos encima de una montañita a ver si se pueden ver abajo abajo es llanes pues ahí en la distancia llanes ya que casi hemos llegado gracias a dios bueno hemos llegado después de una caminata larga este sitio tan lindo misterioso místico mira y está cayendo un palo de agua aún pero vamos a descansar un ratito ya estamos muy mojados pero ufff que tramo esto fue una etapa enorme grande guay a tope a tope a tope pero bueno aquí bueno gente tomamos un ratito para relajar hablar descansar este secar y rezar marchamos y entramos de nuevo el bosque misterioso mira aquí había derrumbes yo aprendí la palabra derrumbes en costa rica porque pues piénsalo mucha lluvia muchas montañas muchos derrumbes qué piensas de todo eso que hicimos aquí ha sido una experiencia muy bonita si nos refugiamos con la iglesia y y ahora estoy muy contento claro por eso tenemos el poder y la esperanza para marchar adelante este caballo nos ha saludado mira es muy amable mira es muy muy amable y supongo que quiere comer siempre con la mano así si entonces él no puede morderte quiere quiere así nunca puede morderte si tú en la mano así el muerde y duele mucho es duele adiós caballo pero si tuvo en el mano recta nunca te vamos vale que lindo guau gente hemos llegado a llanes y que comentaste de esta casa aquí que parecen como casas coloniales de la época de la conquista de américa y todo eso sí míralo y aquí en el misterioso asturias pues este pueblo o ciudad llanes de verdad me parece muy interesante o sea se nota una diferencia que los otros pueblos no sé qué es pero pues los colores son diferentes este las materiales un poco y mira se ve pues aunque no es tropical se ve un poco tropical mira está guapo sí muy guapo interesante la verdad es que me recuerdo un poco en las islas canarias pues totalmente diferente con la ubicación ubicación obviamente pero me refiero como a los edificios la madera los balcones encima como en puerto de la cruz llueve mucho y es verde qué opináis es diferente que cantabria mucho eh mira aquí un puerto chicos en llanes mira esta ciudad costera pues tiene otra otro rollo otro vibra sabes me gusta me gusta me gusta me gusta wow pues aquí encontramos en llanes y como ves es muy turística pero bueno me alegro que los turistas están pasando bien como yo y estamos como en una plaza y vamos por nuestro albergue adelante entonces encima de este caminata hasta esta etapa hoy terminamos con un recorrido por el pueblo de llanes wow hecha una vista de este edificio esto pues supongo que es un casino ve en el mapa que sí pues pero bueno y aquí ves la concha que nos da el edificio de los peregrinos que quedamos aquí en el albergue como sientes hemos conquistado este atapa sientes encima del mundo hemos triunfado mucho eh vamos gente entramos la gloria ojalá que les hayan gustado este vídeo ha sido una pasada con mi Kyo que viva mi compañero peregrino que viva Andalucía y que viva Asturias y que viva el camino de santiago que viva el mundo y la amistad entre extraños vamos vamos pues gente estamos pues antes de que termine este vídeo os quiero contar de la historia de este edificio que lleva más que 100 años se construyó en el año 1890 por unos españoles inmigrantes que se fueron a cuba para hacer un montón de plata volvieron aquí y construyeron casas así que tenemos aquí que lleva la madera original te lo juro muy interesante encima esto fue un pueblo de pescadores de ballenas que utilizaban el aceite como lo que sería petróleo hoy en día algo que te hace ser muy rico y entonces habían un montón de gente rica acá pero bueno ahora me dijo que pues no hay muchos millonarios para acá pero queda la historia rica entonces me impresionó mucho me gusta mucho ya sabes en mi canal cuento la historia aprendo y estudio de la historia y que que chulo que guay estar aquí con mi malagueño carlos el rey aprendiendo de la historia entonces ojalá que les haya gustado este vídeo y nos vemos en el camino mañana hasta luego buen camino